Vaya, vaya Hola pequeños, bienvenidos a una nueva reseña en este canal Pues como era de esperarse tenía que hablar de pues esta película De la que hablé antes en un vlog y estaba yo como un poco consternado acerca de que iba a pasar, cual iba a ser el resultado Pero por qué regresar a hacer una secuela de una película que creo que se debió quedar donde terminó Si ustedes siguen este hermoso canal desde hace ya varios tiempos, sabrán que yo sé y algo que detesto es Maléfica Te odio Y no estamos hablando de la Maléfica animada No, no puede ser Sino la Maléfica del 2014 Tu sonrisa me hará falta Pero bueno no vamos a hablar de esa película porque lo he mencionado muchísimas veces Bestia Como ustedes bien saben el fin de semana se estrenó la segunda parte de Maléfica Titulada Maléfica dueña del mal En primer lugar, ay, en primer lugar si no han ido a ver la parodia que hice yo para el canal Maléfica suera del mal Que es la segunda parte de la maldición de Maléfica vayan a verla hasta aquí en la caja de descripción Y dicho eso pues vamos a hablar entonces de Maléficent Mistress of Evil Pertencia a spoilers por si ustedes saben que aquí hacemos las reseñas con spoilers entonces va a haber spoilers Para empezar yo no sé que padre que le hayan puesto este nombre en referencia a algo que ella dice en la caricatura Creer que podíais vencerme a mí, a mí la emperatriz del mal Pero no tiene absolutamente nada que ver porque esta vieja en ningún momento se vuelve a volver mal La verdad es que como les comenté en un vlog que hice es que se me hace completamente innecesaria Sigo manteniendo que es completamente innecesaria Pero pues nos queda claro que a Disney le encantara el varo y pues tenían que hacer una secuela porque a la primera le fue muy bien Decidieron seguir pervirtiendo a este personaje con... Perdón, ustedes disculpen Y ya se fue Entonces... Tenemos a Angelina Jolie de regreso como Maléfica A Elphanin de regreso como la princesa Aurora que a mí jamás me ha gustado esta lección porque pues... No sé, nada más siento que a ella no le queda Y tenemos también a Michelle Pfeiffer como la reina Ingrid Que viene siendo como la antagonista La historia es muy mala O sea, la historia es mala O sea, ya deberían retirar a Linda Wilberton porque cada cosa que escribe es un asco Pero... Si ustedes son como yo Pues les pareció una grosería a la primera parte La verdad es que tengo que decir que a pesar de que se me hace que la historia de esta película es mala Sí creo que es mucho mejor que la anterior ¿Qué es lo que pasa? Que... O sea... Yo vi esta película y honestamente sí me entretuvo No salí comiendo mierda como con la primera Es que en la primera de verdad O sea, es cosa tras cosa que dices que está pasando ¿Qué pasa con esta? Que uno ya va mentalizado Pues a ver una película en la que se lleva el nombre de este personaje de 1959 Pero no es ese personaje en realidad Lo que tienes que hacer pues es ir a ver la película Teniendo en mente que no estás yendo a ver a la verdadera Maléfica Sino que estás yendo a ver pues otra cosa, ¿no? Pues ahora sí que un cuento de hadas que está levemente basado en los personajes de La Bella Durmiente Dicho esto, creo que la película es muy entretenida A diferencia de la anterior que después de la escena del bautizo Hay como toda una parte extremadamente aburrida en la que no pasa nada Aquí creo que tiene un mejor ritmo Pasan más cosas Definitivamente tiene más acción porque hay toda una secuencia de batalla Cosas buenas que tiene esta adaptación, ¿no? O sea, pues primero que nada como ya les dije Las intervenciones de Angelina Jolie y Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer es una diosa Cualquier cosa que haga Michelle Pfeiffer vale la pena verla Yo la amo desde pues desde Gatúbela, ¿no? Desde Batman regresa Visualmente es increíble, o sea, visualmente está muy padre Los efectos obviamente están muy chingones El arte, el diseño de los personajes de todo el mundo este de haditas Y todo está muy padre Los escenarios El vestuario está muy padre Cambiaron de vestuarista para esta segunda parte Y la verdad es que sí le dieron como que un punch a todo este todo de los vestuarios ¿Qué otra cosa tengo que decir al respecto? Si son fans de la original probablemente puedan disfrutar un par de, pues un par como de escenas que a lo mejor le rinden como cierto tributo a la caricatura Ya les advertí que esta reseña iba con spoilers En la primera parte no pudimos ver a nuestra emperatriz del mal convertida en dragón Rodeada de las llamas de Lucifer que es lo que todos queríamos ver Y en su lugar transformó al pinche cuervo en un dragón con pico Pues ahora sí que sí es una pendejada Pero está muy padre porque pues la podemos ver a ella transformada en una criatura mitológica gigante Y esta parte en donde la vemos con las alas extendidas Sí es como ver a la maléfica original Como de cierta forma pues como muy grandiosa, ¿no? Muy imponente Me gusta mucho también al final el homenaje que le hicieron a todo esto de los colores del vestido De que si es rosa y es azul Eso me gustó Ahora pues, o sea, también resulta como pues de cierto modo pues un poco ridículo todo esto de las hadas oscuras O sea, son cosas que se sacaron de la manga como para decir, bueno, ¿cómo podemos seguir explotando esta chingadera? Yo sí les diría que si quieren pasar un rato entretenido Si no tienen nada que hacer, vayan a verla Es entretenida, está padre visualmente Si no tienen ustedes ningún problema con todo lo que estoy diciendo respecto al personaje original Si no les causa conflicto, si les gustó la primera parte Pues les va a gustar esta porque definitivamente Sean fans o no de la maléfica original Esta segunda parte es muchísimo mejor que la anterior Creo que de todos los estrenos de Disney de este año Este era pues el que menos esperaba la gente Y recaudó apenas en su primer fin de semana 36 millones de dólares Pues no fue lo que Disney esperaba Y pues es que la verdad Mucha gente se quedó con un mal sabor de boca de la anterior Que yo creo que sí quita esta película Pero aún así no tiene la talla como para hacer un estreno fuerte de otoño Espero de verdad que ya no sigan haciendo más películas de Maléfica Yo creo que con esto se va a acabar Ha sido mucha la osadía y pretensión vuestra Ya no hay manera en la que puedan intentar explotar que Maléfica es mala O sea, esta película se llama Dueña del Mal Pero en ningún momento la vemos que sea realmente mala Simple y sencillamente la mujer hace un berrinche Porque no le cae bien su consuegra Y realmente nunca vemos que se convierta en un ente maligno Muy perra Angelina, muy perro en los vestuarios Muy padre visualmente La historia es mejor que la primera Pero aún así es una película palomera para ver un domingo Alguien me reclamó en Twitter Porque yo puse un tuit que decía Acabo de salir de ver Maléfica Y la verdad es que me tragué mis palabras Porque me entretuvo y hasta no traigo a decir que me gustó Pero esta persona salió a decir que Obviamente no le había gustado Y que le mentí A la persona que me escribió este tuit una disculpa Y pues vayan a verla Y ya díganme ustedes qué opinan Cuéntenme por aquí en la caja de comentarios Qué les pareció Dice Patricio que les diga Que les diga por aquí los momentos para ir al baño En cualquier momento pueden ir al baño No se van a perder de nada Trascendente Francisco me acaba de dar la maravillosa idea De que yo califique pues las películas con Así como con cinco estrellitas Pero lo vamos a hacer con quesos Entonces en esta ocasión Le vamos a dar Maléfica Doña del Mal Dos quesos y medio de cinco No es que sea una mala película Pero tampoco es una buena película Es una película palomera Que les va a entretener un rato Y pues si tienen sobrinos, hijos y así Pues también llévenlos a verla Les repito vayan a ver Marcéfica Suera del Mal Por favor Yo sé que les hubiera gustado Que estuviera más larga No olviden darle like y comentar No olviden darle like y comentar a este video Y pues suscribirse Activar las notificaciones Porque acuérdense que estoy subiendo un video A la semana Y creo que eso es todo lo que tengo que decir Respecto a Maléfica Francisco espero que no hayas escuchado Porque espoilear la película No, igual no la quiero ver Ah, ok, está bien Entonces no la veas Mucha gente no la quiere ver O sea, de verdad O sea, es como para que se esperen A verla en Disney Plus O que salga en digital Pero si quieren ir al cine Y no hay nada mejor Pues entren a verla O sea, se la van a pasar dos gols Eso es todo lo que tengo que decir Ya me voy Porque tengo que ir a maldecir A alguien Ha, 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 ha No, 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 no.